Hola amigos de RiverTV, bienvenidos a un nuevo video donde les traemos las últimas noticias del día en el mundo riverplatense. No se olviden de mirar todo el video, ya que al final del video tenemos la información de cómo los hinchas pueden viajar en bus a Perú para ver la final de la Libertadores. Y si les gusta el contenido que ponemos en estos videos, les invito a que se suscriban en el botón rojo de abajo y que activen la campanita para que no se pierdan más videos. River perdió hoy 0-1 contra Rosario Central y el DT Marcelo Gallardo habló y dijo no tuvimos rebeldía para darlo vuelta. El muñeco lamentó la derrota pero no puso excusas y reconoció que River hizo un papel flojo ante Rosario Central, aún así resaltó que el canalla no hizo méritos para llevarse los 3 puntos en el Monumental. ¿Y cómo está Enzo Pérez? El volante asustó a todos con un resbalón en el medio campo en el que pareció sufrir una molestia muscular. Aunque Poncio estuvo calentando, el mendocino completó los 90 minutos. Ampliaremos más adelante en el video. Y como ya lo dije temprano, al final del video te traemos la información de cómo los hinchas pueden ir en caravana hacia Lima, Perú. Para esto y mucho más, quédate aquí en River TV Foot donde te traemos toda la información del mundo riverplatense. Está más que claro que River dejó escapar una buena chance en la Superliga. Esta mañana recibió a Rosario Central en el Monumental y perdió 1-0 por la fecha 13 del certamen. El equipo no le encontró la vuelta al en conjunto de Coca y pagó caro el error de Lucas Martínez Cuarta, que derivó en el tanto el canalla. ¿Pero qué dijo el técnico Marcelo Gallardo? Y dijo, no tuvimos un buen día. Cuando no tenés un buen día, tenés posibilidades de perder. Perdimos contra un rival que no hizo méritos para ganar. No tengo muchos argumentos para detallar cuándo en general no jugamos bien. A su vez, el DT lamentó la falla de Martínez Cuarta en el inicio de la segunda parte y dijo, En el segundo tiempo, cuando nosotros empezamos a tener otra posición y el rival empezó a desgastar, les ofrecimos la posibilidad del gol. Y ellos se hicieron más fuerte. Tuvieron más energías para defender esa diferencia y ese gol a nosotros nos dañó. También dijo, no tuvimos la frescura, creatividad o rebeldía para dar vuelta a la historia. El gol de ellos nos pegó muy fuerte. Y por último, el DT lamentó que las tres derrotas del más grande hayan sido en la Superliga, en el Monumental. Y dijo, es lo que tal vez más me duele. Me duele perder puntos en nuestra cancha, con nuestra gente. No creo que hayamos merecido perder en nuestra cancha en aquellos partidos. Con Talleres no estuvimos lúcidos. Contra Vélez mucho menos. Y hoy es lo mismo. Si hay un rival que hace méritos cuando juega mejor que vos, no tengo problema en admitirlo. Hoy no fue el caso. Contra Talleres por ahí sí, nos ganaron bien ese partido. Y hoy entregamos una posibilidad y nos hicieron el gol. No hicimos los méritos suficientes para empatar. Y ahora vamos con la supuesta lesión de Enzo Pérez. La imagen preocupó desde el primer momento. Tratando de cortar un ataque de central, Enzo Pérez se resbaló en el mediocampo y un gesto de dolor invadió su cara. El mendocino quedó tendido en el piso, logró levantarse y enseguida se tocó su doctor derecho. Piso fuerte caminó y siguió jugando. Rápidamente desde el banco de suplentes le preguntaron cómo estaba. Y Gallardo mandó a que Leonardo Poncio comenzara con los ejercicios precompetitivos. Pero sin embargo, Enzo Pérez continuó en la cancha y completó el partido hasta el último momento. Pero Gallardo habló de esta supuesta lesión y dijo no pasó nada porque terminó el partido. Piso mal, pero fue más un susto que otra cosa. Terminó bien con total normalidad. River no viene jugando bien estos últimos partidos. Y lo último que se necesita es que un titular de categoría como Enzo Pérez se lesione. Y por últimas noticias, se van sumando alternativas para los hinchas de River que quieran viajar a Lima. De cara a lo que será el partido decisivo de la Copa Libertadores, es que la empresa Vía Bariloche, que es la que utiliza el plantel de Marcelo Gallardo para movilizarse habitualmente, puso a disposición 10 de sus micros para transportar a los simpatizantes millonarios hacia tierras peruanas. Según averiguó la página millonaria, Vía Bariloche acordará un precio especial para la gente de River, que se dará a conocer en las próximas horas. Cabe destacar además que otras empresas de colectivos como TACA y Cruz del Sur, también están vendiendo pasajes de micros hacia Lima, a un valor de 18.000 pesos. La idea es que todos los micros vayan en caravana desde Buenos Aires hacia la capital de Perú. Y durante el transcurso de la próxima semana se informarán por medio de la empresa, tanto el lugar de salida y también el día y el horario de partida y de regreso. Eso fue todo por el video de hoy muchachos, espero que les haya gustado la información del día. Y si les gustó el video, como siempre les invito a que se suscriban en el botón rojo de abajo y de que activen la campanita para que no se pierdan más videos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.